Bueno chicos, de nuevo buenos días y bueno, varias cosas antes de empezar les recuerdo que la otra semana el 19 creo que cae son las exposiciones recordemos que a lo sumo tienen 15 minutos o sea ya como rayando así el el límite este si hay alguien, como yo les puse en el grupo en la parte de comunicación si hay alguien de sus grupos que no le dio la gana de trabajar, que nunca lo lograron ver que nunca se comunicó, aunque ustedes se comunicaron con ellos pues salado nada de eso de estar levantando la carga a nadie ni nada porque eso no es justo, o sea si alguien no lo hizo no lo hizo y ya o sea la vida es posuelo como dice mi mamá ok no puedo hacer reposición de de exposiciones porque pues no se puede verdad no hay tiempo para hacerlo entonces quien está, está si alguien no puede venir por X o Y motivos y de mucha fuerza mayor y el grupo lo puede absorber o el grupo me dice no es que no pudo venir pero él fue sí, sí, o él o ella sí trabajaron y bueno y yo me pongo en contacto con esa persona para ver ok pero en la medida de lo posible este por favor presentémonos la otra semana para la parte de la exposición importante si tienen alguna librería que van a instalar en la computadora bueno si van a usar mi computadora y van a instalar alguna librería pues buenos días pues no me la manden el día antes en la noche nada mándenmela por lo menos durante el lunes o el fin de semana para poderla instalar si quieren traer su computador no hay ningún problema donde hayan hecho los ejemplos si quieren una laptop o una tablet y lo quieren traer bueno tablet me avisan porque vamos a ver para hacer la parte de la vemos como hacemos lo del lo del ahí como se llama la proyección pero un computador o algo así este pues lo pueden traer sin problema y si ocupan el mío y ocupan una librería en esta librería perdón en especial me tienen que avisar ok antes en el mismo día profe es que ocupo una librería entonces aquí bajando librerías y todo hay unas que son pesadas entonces va a ver toda la vida entonces no ese día no instaró nada tienen que venir preparados ok otras cosas importantes el examen recordemos que es el sábado 23 a las 9 de la mañana sábado 23 a las 9 de la mañana como está en Acarte como ya les dije la semana pasada en clase y en la grabación este el viernes antes del examen tenemos clase en vivo tenemos clase en vivo en la mañana para aclarar dudas y otras y otros detalles creo que la clase la vez pasada antes del examen les funcionó bastante vimos ejemplos de último momento y demás entonces pues creo que llegaron mejor preparados además el examen de reposición será el martes martes 26 creo que sí porque el lunes es feriado el lunes es el 25 de julio entonces será el martes 26 a las 9 de la mañana el examen es colegiado el examen es de cátedra igual o sea vienen todos los grupos y todos hacen el mismo examen ok bueno creo que esas eran todas las ah bueno y recordemos tenemos la tarea programada para esta semana la última semana y la intención es apurarme lo más que pueda para entregarles los promedios ojalá esa misma semana a finales ojalá el mismo viernes pueda entregarlos o sea voy a sacar vacaciones del trabajo el día después de la entrega del examen para ver si puedo revisarlos todas las tareas programadas ok y poderles entregar los promedios este que más que más bueno la ampliación ahí lo discutimos los que tengan que ir a ampliación que espero que no sean o sea espero que se queden del todo los que se quedan o que pasen del todo que no haya punto medio ahí pero bueno si alguien se gana la ampliación alguien se gana si alguien cae en la ampliación pues hay que hacerse la verdad eh que más que más no sé si tienen alguna otra duda ah bueno las tareas programadas las número uno están en general bastante bien eh se las estaría les estaría entregando la nota finales de esta semana de la primera tarea recordemos que es un 7.5 tarea 1 7.5% tarea 2 5% de la exposición y ya tienen el porcentaje de los quiz del quiz y los 7 laboratorios que hicimos sobre 20% para que ya lo lo tengan ahí o sea ya tienen un 25 y ya tienen un 20 o sea ya tienen una nota sobre 45 en el registro de notas que tienen actualmente nos hace falta pues el restante 55 35 el segundo examen y el 20% de la tarea quiz tareas quiz tareas exposición y examen 2 ok bueno entonces esos eran los comentarios iniciales vamos a arrancar el día de hoy es nuestra última clase pues magistral en la que vamos a ver en materia y nos queda por cubrir un tema este que si bien es bastante extenso bastante amplio digamos en lo que es todos los conceptos la teoría que hay detrás nosotros vamos a ver una parte introductoria fundamentos básicos como dice por acá ok que es de programación orientada a objetos ok bueno vamos a ir dando un pequeño contexto esto es programación orientada a objetos es un paradigma si acordamos la primera clase que vimos vimos una serie de conceptos entre los que vimos el concepto de algoritmo el concepto de compilador un montón de conceptos introductorios y creo que el último que vimos en la primera lección fue el concepto de paradigma que si bien recordamos un paradigma es un modelo o un arquetipo a seguir o una plantilla por decirlo así o una serie de si un modelo una plantilla un ejemplo a seguir como tal ok entonces la programación orientada a objetos es un paradigma son una serie de reglas que seguimos a la hora del programa ok hasta el momento nosotros hemos usado mucho lo que es programación estructurada o también de otra manera lineal por decirlo así también después de después que vimos el tema de manejo de excepciones usamos un paradigma digamos entre comillas llamado programación a la defensiva que es estar esperando a que el programa se caiga o sea más bien estar preparados para que el programa no se caiga estar esperando siempre lo peor o sea siempre como que el programa se va a caer entonces estar capturando las excepciones y evitar que eso suceda ok bueno esto es otro paradigma bastante sencillo realmente ok en python pues no es tan necesario como en otros lenguajes conocerlo por ejemplo si sharp java c++ pues es muy importante conocer el paradigma porque prácticamente se trabaja con objetos ok siempre aquí en python no tanto pero es un lenguaje que permite el paradigma como tal ok bueno como dice por acá en la vida real podemos ver que prácticamente todo se compone de objetos ok nosotros podemos hacer esa esa abstracción imaginémonos los carros ok ustedes salen a la a la calle y ven carros por doquier ok ven un toyota blanco un nissan rojo un audi verde un hyundai gris cualquier tipo de carro ok ustedes lo ven y dicen eso es un carro verdad porque dicen que es un carro bueno porque tiene características propias de un vehículo tiene cuatro ruedas tienen un volante un parabrisas este que se yo por lo menos dos puertas un techo bueno los escapotables no pero bueno un techo luces etc ustedes dicen eso es un carro eso no es un camión eso es un carro eso no es una bicicleta eso es un carro ok entonces esas características que comparten los carros lo hacen bueno lo hacen buenos días los hacen que ustedes lo identifiquen como tal más sin embargo existen otras características que los hacen o sea que los diferencian uno de otro el color por ejemplo la marca el modelo el año el estilo y otras por ahí verdad o sea si usted tiene un Toyota blanco y un Hyundai gris ambos son carros pero bueno uno de marca Toyota año 2020 modelo Corolla el otro gris bueno el otro gris es un gris es un Hyundai año 2018 Tucson etcétera pero ambos son carros bueno el otro es un modelo SUV o estilo SUV el otro es estilo sedán entonces son características que los diferencian los diferencian en su aspecto físico y eventualmente también este otras características como tal pero el concepto como tal de carro es lo que me interesa verdad como dice por acá este cada uno de estos elementos el Audi el Toyota o sea pensando en un carrito si ustedes ven ahí el Audi blanco modelo 2020 o lo que sea es un carro es un objeto es un ente un algo que está ahí ok como les decía comparten características que nos hacen pensar en que es un carro ¿verdad? características que todos tienen ok bueno como dice por acá todos son distintos en su aspecto físico a pesar de esa diferencia entendemos que todos estos elementos que les acabo de ver todos estos objetos tienen características comunes como ruedas volante o parabrisas etc estas características comunes son las que nos hacen pensar en el concepto en todo el concepto como tal de carro en todos los casos a partir de ahora podemos interpretar que todos estos ejemplos de objetos que les he dicho el Audi blanco el Nissan rojo el Audi verde el Toyota blanco el Nissan rojo etc son objetos y la clase o el tipo es un concepto nuevo es el carro ok o el coche como dice por acá además podemos suponer que la clase nos va a definir todas las características bueno o las las características que describen el objeto ok toda esta parte es introductoria para los dos conceptos principales por los que gira todo lo que es el concepto de promoción orientada a objetos tenemos el concepto de clase y el concepto de objeto o instancia de objeto ok la clase como tal ok ya te avienes esta parte para ahí la clase como tal va a ser una plantilla para crear objetos ok por ejemplo el carro ok la clase carro tiene la plantilla que van a tener todos los objetos los objetos van a ser instancias creadas a partir de esa clase o a partir de esa plantilla ok entonces la clase va a definir todas las características que van a tener los objetos o bien las instancias de esa clase que es lo mismo ok como que bueno por ejemplo el número de ruedas que se yo el parabrisas el año el modelo bueno el año el modelo como se llama el color la marca y otras características que ustedes pueden pues pensar ok pensemos en otro en otro en otro ejemplo el objeto de la clase casa ok ustedes pueden imaginarse una clase o sea una plantilla casa de las cuales pueden crear un montón de instancias verdad por ejemplo una casa tiene características comunes bueno tiene puertas tiene ventanas tiene techo tiene que se yo bueno puede uno tener cochera pero bueno con características tiene un jardín si puede ser el caso pero bien esas son características en general verdad de la casa de esa de esa clase casa de esa plantilla casa yo puedo instanciar objetos una vista o hacer instancias de esa por ejemplo que se yo una casa de una planta una casa de una planta con una entrada que se yo cinco ventanas un techo de tantas aguas tantas paredes etc es una instancia diferente de otra que me haga una casa de dos pisos dos puertas que se yo una puerta lateral una puerta por detrás una puerta de frente para entrar con cochera etc todas esas características como tal son diferenciadores de un objeto y otro una de una instancia y otra pero comparten características propias de la plantilla que la plantilla es casa entonces dentro de la clase de la definición de la clase yo voy a colocar o voy a voy a dejar el espacio predestinado para colocar las características propias de cada uno de los elementos que vayan a tener o que vaya a tener los objetos ¿ok? como dice por acá la clase entonces es una plantilla para la creación de objetos de datos según un modelo predefinido las clases se utilizan para representar entidades o conceptos como ya más o menos les expliqué como lo son los sustantivos en el lenguaje cada clase es un modelo que define un conjunto de variables a las cuales le llamamos estado y un conjunto de funciones o métodos para operar con los datos a las cuales le llamamos el comportamiento ¿ok? cada objeto creado a partir de la clase se denomina instancia de la clase ¿ok? entonces tenemos una jerarquía la clase es la plantilla como tal y el objeto pues ya son las entidades que voy a definir ya así decirlo tangibles entre comillas a partir o creadas a partir de la clase ¿ok? la instancia u objeto es una unidad dentro de un programa de computación que consta de un estado y un comportamiento o sea consta de un montón de datos almacenados en variables ¿ok? que están dentro de la clase y un comportamiento que son funciones también dentro de la clase ¿ok? que ellas por así decirlo se copian dentro del objeto o sea que el objeto puede tener acceso a su vez estos cuentan constan respectivamente de datos almacenados y tareas realizables durante el tiempo de ejecución un objeto puede ser creado instanciando una clase ¿ok? esto es una analogía a crear una variable ustedes crean una variable por ejemplo una variable entera ¿verdad? a esa variable entera ustedes le dan un nombre a que se yo mi variable o o a o e o cálculo o lo que sea lo que ustedes quieran dar el nombre de la variable esa variable tiene un tipo de dato ¿verdad? entero con objetos lo que vamos a crear son variables entre comillas de un tipo de dato en específico o particular el cual es la clase que ustedes o que definimos a la hora de programar ok voy a volverme una 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 más ya entendiendo un poco más el concepto de clase y que los objetos son cada uno instancias de esa clase entonces decimos que la programación orientada a objetos será un paradigma que viene a cambiar decirlo así la manera de obtener los resultados los objetos manipulan datos de entrada para obtener datos de salida específicos donde cada objeto ofrece perdón una función en especial los objetos son entidades que tienen un determinado estado un comportamiento y una identidad ¿el estado qué es? bueno el estado son los datos que tiene el objeto en ese momento el comportamiento son las funciones que puede realizar dicho objeto y la identidad pues es el identificador que yo le doy a esa instancia para que se diferencie de las otras si vamos a una analogía con las variables es el nombre de la variable yo puedo tener tres variables enteras a, b y c su identificador es a para una b para la otra y c para la otra ¿ok? entonces como dice acá la identidad es una propiedad de un objeto que lo diferencia del resto dicho en otras palabras es su identificador tal cual como pensamos con el nombre de las variables ¿ok? bueno importante parece que una lora pero esto es el concepto fundamental sobre el cual va a girar todo clase y objeto o instancia la clase es la plantilla de la cual o a partir de la cual puedo crear los diferentes objetos en la clase principalmente voy a tener dos cosas ¿ok? principalmente voy a tener atributos y voy a tener métodos los atributos es es una manera de llamarle en este paradigma a las variables que defino dentro de la clase ¿ok? imaginémonos otro ejemplo antes de entrar acá revisando esto imaginémonos una clase estudiante ¿ok? o sea ustedes se imaginan el concepto una clase estudiante como tal bueno el estudiante tiene ciertas características o ciertos atributos o ciertas variables bueno hablemos de atributos tiene un nombre ¿verdad? podemos ir listando un nombre una cédula un carnet edad género carrera que cursa promedio ponderado ¿verdad? esos cuatro esos seis siete datos esos seis siete sí digamos que datos del del estudiante pues lo va a diferenciar o sea cuando yo instancio un estudiante en particular lo va a diferenciar del otro bueno aparte del identificador pero son definidas en la clase ¿verdad? inicializados con valores genéricos ¿verdad? ¿por qué? porque la clase pues no se puede no para instanciar una clase tengo que crear una una entidad un objeto como tal pero bueno esos son elementos que tiene la clase son sus atributos ¿ok? cambian o pueden cambiar con respecto de un objeto y otro ¿ok? yo puedo crear el objeto el qué sé yo el objeto uno ese va a tener nombre qué sé yo Pepito Pepito tiene 20 años Pepito tiene una una cédula X un kernel Y tiene bueno los años 20 tiene un promedio ponderado de 8 y estudia Bellas Artes no sé entonces Pepito puedo crear otro estudiante a partir de esa clase que acabo de definir que se llame no sé Agapita entonces Agapita tiene 19 años carnet X cédula X cédula Y tiene bueno ya tantos años ya le pusimos estudia qué sé yo comunicación y su promedio ponderado es de 9 ¿ok? ajá ¿la clase es diferente a los 3 o sea la clase no es diferente o sea la clase es la plantilla es donde usted define las características cuando usted instancia una clase está creando un objeto entonces está tomando las características que usted o los métodos y los atributos que usted programó en la clase los está trayendo y los está poniendo en uso o sea está creando una instancia imagínense ustedes que tienen como un genérico ¿verdad? entonces usted dice voy a agarrar uno y lo creo nada más o sea básicamente dentro de la clase definimos las características o sea definimos dos cosas como les comenté los atributos que son las variables y por otro lado los métodos que son las funciones cuando uno crea a partir de una clase un objeto es como que ustedes estén haciendo una nueva variable solo que esa variable no tiene un solo tipo de dato sino que tiene más cosas tiene un montón de atributos que ustedes definen bueno la cantidad que ustedes quieran definir y adicional funciones que también ustedes definen ¿verdad? no es que sean o sea conceptualmente son diferentes pero el objeto como tal es una instancia de la clase que ese concepto instancia es el que a veces nos cuesta un poco o sea es crear a partir de un molde ¿verdad? a partir de un molde X crear diferentes entidades como tales ¿ok? no sé si le queda le queda claro imagínemos un carro o sea un vehículo que se yo un vehículo como tal ese es el modelo de un Toyota Corolla cuatro puertas se da ese es el modelo que ustedes ven esa es la clase entonces a partir de ese imagínense un mundo así muy muy avanzado en el cual tienen aquí la clase y ustedes dicen bueno voy a instanciar entonces como que a partir de como que ustedes agarren así por una onda extraña y aquí se les materializa un carro pero este es o sea tiene las características que tiene la clase que tiene el modelo la plantilla pero este tiene un color rojo y un número de bin y un montón de cosas bueno perfecto entonces ahí tengo sigo teniendo la plantilla me lo traigo así como que imagínense una fabulosa se materializa se materializó otro este es azul y el número de bin es tal y así voy sacando instancias a partir de un modelo o a partir de una plantilla como tal ok que esa plantilla no es tangible por decirlo así es 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 simplemente un un no 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 es ni un ente es simplemente una plantilla que está ahí para que la la podamos materializar en objetos por decirlo así no sé si les explico se les queda un poco más claro ok bueno entonces siguiendo doblé un poquito al ejemplo del del estudiante entonces definimos la clase estudiante todas esas características y a partir de esa de esa clase podemos materializar entre comillas o crear instancias de esa clase ok entonces ya tenemos el estudiante 1 el 2 el 3 y así podría instanciarlos a todos ustedes digamos a partir de esa o sus datos a partir de esa clase ok entonces los atributos son características individuales que van a diferenciar un objeto de otro y van a determinar su apariencia entre comillas estado y otras cualidades los atributos se guardan en variables denominadas variables de instancia y cada objeto particular puede tener valores distintos para estas variables las variables de instancia también son llamadas miembros de datos y son declaradas en la clase pero sus valores eso es importante sus valores o sea se declaran en la clase pero sus valores o sea lo que van a tener en ese momento son fijadas y cambiadas en cada uno de los objetos ¿verdad? porque yo defino una clase la variable nombre o el atributo nombre pero objeto 1 tiene un nombre objeto 2 va a tener otro nombre son definidas de la clase pero sus datos son asignados en cada uno de los objetos que se instancian a partir de la clase ok lo otro que tienen son métodos que bueno método es un sinónimo de función o sea el concepto de funciones o sea tienen adicional a tener variables también tienen funciones para realizar o sea para realizar acciones ok por ejemplo en un vehículo en una clase carro tiene todas las características que ya hemos definido todos los atributos que ya hemos definido pero también puede tener funciones por ejemplo que funciones puede tener un carro o sea que acciones puede tener un carro rodar hacia adelante o andar hacia adelante echar marcha atrás virar a la izquierda virar a la derecha detenerse entre otras ok un estudiante bueno un estudiante la clase estudiante que puede hacer bueno puede que se yo matricular un curso puede caminar nos imaginamos caminar puede pasar como se llama aplicar una prueba etcétera son funciones que podamos definir que vayan a ser los objetos que deriven de esa clase los objetos que este se crean a partir de esa clase ok entonces como dice por acá los métodos el comportamiento de los objetos de una clase se implementa mediante funciones miembros o sea funciones que también se declaran dentro de la clase o también llamadas métodos son sinónimos un método será entonces un conjunto de instrucciones que realizan una determinada tarea y son similares a las funciones en los lenguajes estructurados ok entonces las funciones son bueno los métodos mejor dicho son funciones también declaradas dentro de una clase pero que son usadas por cada uno de los objetos instanciados a partir de esa clase entonces para ir cerrando la parte digamos introductoria el concepto de clase es fundamental porque de ahí a partir de la clase vamos a instanciar objetos vamos a crear instancias de la clase ok las clases que tienen bueno tienen atributos o variables y funciones o métodos o funciones ok y cuando instancio una una un objeto a partir de una clase voy a asignarle los valores a los atributos que declaré en la clase y puedo tener acceso o accedo a los métodos que también definí en la clase ok si les queda claro los conceptos fundamentales como tal ok bueno siempre es mejor ver ejemplos no quedarnos ahí en la parte teórica porque ocupamos la parte de los ejemplos ok yo preparé un pequeño ejemplo por acá para que lo vayamos para que lo vayamos viendo ok este ejemplo como tal estoy tratando de valga redundancia ejemplificar la clase carro que vimos que usamos como objeto de estudio hace varios minutos ok entonces recordemos que tienen dos cosas atributos y métodos ok bueno para crear una clase es bastante sencillo realmente las podemos definir bueno se define tienen que definirse en el código fuente verdad las podemos definir en archivos separados e importarlas dentro del archivo o las podemos generar las podemos crear dentro del mismo del mismo código o del mismo archivo de código fuente que estamos estamos usando como en este ejemplo ok para crear una clase utilizamos la palabra reservada class ok class y el nombre que le quiero dar a la clase en este caso le estoy poniendo carro clase carro y paréntesis ok dos puntos esta es la definición él sabe que después de esa definición que está ahí continúa o voy a tener que que abrir una como que como dice un bloque a trabajar un bloque nuevo y todo lo que está en ese bloque pues es parte de la clase ok entonces por este lado tenemos los atributos ven que yo lo pusimos aquí bien puestico para diferenciarnos tenemos los atributos marca ok lo estoy inicializando con datos genéricos para saber qué tipo de datos perdón para saber qué tipo de datos en este caso el atributo marca será un string es como declarar una variable pero la declaro aquí afuera bueno dentro de la definición de la clase año el año pues lo defino como un entero 93 bueno 2020 1998 etc el modelo pues también lo defino como un string ok y el color también se define como un string pero bueno en este caso le pusimos un valor genérico o sea cada carro que se instancia va a tener de primera entrada un color sin definir pero bueno eso es por ahí ok entonces estos son los atributos de mi clase ok ahora bien vienen los métodos los métodos van a ser funciones ok tenemos variables y funciones o sea atributos y métodos los métodos van a ser funciones dentro de los métodos existe uno que es opcional o sea debería siempre existir es una buena práctica pero realmente no es tan necesario o sea no es no es como el mandatorio mejor dicho que es el concepto de constructor dentro de los métodos hay un método especial que se llama constructor una función especial que se llama constructor este constructor no se puede invocar se invoca solito el restante los restantes métodos o funciones que defino en una clase yo los puedo este mandar a llamar a discreción cuando yo los ocupe o cuando se ocupe ok el constructor no el constructor se va a ejecutar solito en el momento en donde yo creo o vamos a crear la instancia del objeto ok bueno en este caso para que nos quede un ejemplo pues bastante robusto y lo pueden usar como base tal yo coloque acá un constructor para crear un constructor bueno esta es la única función que va a haber de este tipo para crear métodos vamos a utilizar la palabra def igual para para crear funciones vemos que son lo mismo realmente entonces para crear un constructor ponemos la palabra def y esto es una receta de cocina doble doble guión bajo init doble guión bajo ok eso le va a indicar a la clase que estoy creando que esa función como tal es el constructor o sea la que se va a ejecutar cuando la clase se instancia ya vamos a ver y bien como toda función va a tener parámetros si puede ser el caso son opcionales bueno el único parámetro en las funciones en los métodos que no es opcional es este self este parámetro self básicamente le indica a esa función o a ese método que puede trabajar o que puede tener acceso a los atributos que previamente este que previamente declaré ok ya vamos a ver por qué después de este parámetro que todas todas este las los métodos deberían tenerlo vamos a o aquí definir mejor dicho tres parámetros marca bueno p marca que es parámetro marca p año o año que es el parámetro año y el modelo p modelo lo puse p para que sepa que es el parámetro nada más cuál es el objetivo de este constructor en particular bueno crear un carro pero no no de una vez con datos o sea no con datos en blanco sino cuando lo creo o cuando se crea de una vez asignarle marca año modelo ok y bueno cómo se hace eso bueno pues marcamos acá para tener acceso dentro del dentro de un dentro de las instrucciones que van en cada una de las funciones en cada uno de los métodos para que tengan acceso a los atributos no no puedo simplemente decir marca igual algo es decir self punto marca pues aquí está haciendo referencia a este entonces decimos self punto marca le asigno lo que estoy enviando en parámetro a self punto año le estoy asignando lo que viene de parámetro a self punto modelo le estoy asignando lo que viene de parámetro ¿verdad? y listo bueno aquí le pusimos un pequeño mensaje para que vieran cómo se creó la instancia para que vieran que esto se ejecutó solo se puede decir ¿ok? y bueno ese es el constructor solo un constructor puede tener bueno se pueden crear varios constructores pero mejor no en verdad digamos que un constructor como tal ¿ok? después podemos definir funciones u otros métodos para interactuar con la clase ¿ok? otra parte importante que es una buena práctica mas no es un mandatorio o sea no es que sea necesario como tal es no permitir que se interactúe de manera directa con los con los atributos de una de una clase ¿ok? sino que se encapsulan por decirlo así en funciones por ejemplo si yo quiero asignar posteriormente una marca nueva o un color a una instancia o sea no llegar y modificar directamente la variable o o o el atributo hacia lo loco sino que hacerlo a través de una función que también va a proporcionar la clase siempre y cuando la programa ¿ok? eso es básicamente estos estas ocho creo que son ocho no me acuerdo cuántas son son dos por ocho 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 métodos que acaban que pusimos acá son llamados métodos get y set o sea get para obtener el valor de una de un método de una perdón de una instancia de un atributo en particular y los set para insertar información o modificar información en ese atributo algo muy algo muy sencillo por ejemplo este get marca ven como dice como yo les dije siempre recibe ese parámetro selva no es un parámetro que voy a enviar eso eso es parte de la definición básicamente esto que hace bueno va a ser un retorno de este del dato contenido en ese atributo ok y el set igual recibe el parámetro selva pero este si recibe un parámetro extra que es una un parámetro con el cual voy a reemplazar el valor que tiene el atributo marca selva.marca le asignamos este entonces que va a ser una función get para obtener el valor que tiene el atributo y una función set para insertar o modificar el valor que tiene el atributo esto para cada uno de los atributos esto como les dije es una buena práctica es muy usado en paradigma como tal más no es mandatorio ok o sea se puede hacer ahorita voy a hacer un ejemplo de precisamente el estudiante sin ninguno de estos más sin constructor ni nada para que vean que también pues puede ser directo ok y bueno aquí definimos get y set para cada uno un get y un set para marca un get y un set para el año otro para el modelo y otro para el color o sea sabiendo que el get lo que hace es un return debe saber de ese atributo y el set lo que hace es asignar un valor a ese atributo ok y aquí termina la clase todo esto es la clase donde termina bueno donde termine el bloque que define la clase verdad ahí es donde va a terminar ok bueno aquí en el bloque principal voy a ir documentando cada uno de estos aquí en el bloque principal que estamos haciendo lo que voy a hacer es instanciar de primera la clase para instanciarlo es sumamente sencillo sumamente fácil le asignamos creamos una instancia a la cual le vamos a poner un nombre o su identificador en este caso yo le puse carro1 entonces decimos que a carro1 le vamos a asignar un nuevo carro vean que fácil carro1 igual un nuevo carro que es el nombre que yo le puse a la clase y aquí viene lo interesante vean dirán profe que es esto que está aquí porque si aquí no hay nada o sea primero esto no es esto no es una una función como tal pero porque este están parámetros bueno simplemente porque yo les comenté esta clase en particular tiene un constructor si yo definí el constructor y este constructor requiere parámetros a la hora de crear la clase esta va a requerir los parámetros que yo definí en el constructor veanlo por acá aquí quiero crear una nueva instancia de carro yo abro los paréntesis y ven que él me sugiere que ocupo una marca un año y un modelo ¿por qué? porque eso fue lo que yo definí aquí en el constructor ven que él se ejecuta solo realmente ok voy a quitar esto un segundo ok entonces aquí démosle los datos que ocupamos tiene una marca pongámosle aquí que sea un Toyota tiene un un año vale 2018 y pongámosle un modelo un 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 Raba como diría un amigo un Rafa ok y listo vean lo que pasó acá instancia creada pero no hay nada más ¿verdad? ¿qué pasó acá? bueno ya hicimos una instancia de este carro o sea tengo en ese carro 1 todos estos atributos y tengo todas estas funciones a disposición ya vamos a ver pero adicional pasó por el constructor o sea ya tiene en marca Toyota Toyota ya tiene en año 2018 que fue lo que envié el parámetro y ya tiene en modelo Radford el color está sin definir todavía ok y para que vieran que se ejecutó de manera automática la 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 función o el método constructor le puse este mensaje acá que es este mensaje que acaba de desplegarse aquí ven ya una vez es más si yo no pusiera constructor aquí más digo ¿sabes qué? constructor no existe y yo voy a crear la instancia vean ya no ocupa parámetros ven e igual se ejecuta claro aquí ya no dice instancia creada ni nada porque simplemente no existe el constructor ¿verdad? entonces para que vean que el constructor pues no es mandatorio pero si es bueno hacerlo para que inicialice variables o haga algo que ustedes considere o sea no es que siempre tiene que hacer lo mismo sino lo que se considere que sea necesario ok bueno vale aquí dejemos el constructor por acá todo bien bonito ok ya que creamos la instancia ya podemos tener o ya tenemos acceso a todo lo que nos puede dar la instancia se llama carro 1 ¿verdad? identificador ¿cómo accedemos a las funciones o a los métodos y a los atributos o las variables? con un punto entonces ven aquí tengo los atributos que le definí año color marca modelo y las funciones que también definí get color año marca modelo set año color marca modelo ya las puedo tener ahí a disposición ¿ok? bueno que básicamente lo que voy a hacer lo que vamos a hacer acá en esta parte del ejemplo ¿ok? en este en este pequeño ejemplo vamos a mandar a a llamar a la función get marca para que me traiga el valor que tiene la marca en ese momento que debería ser toyota este que debería traerme este valor o sea lo que está almacenado en el año y este otro que me va a traer este valor que es lo que está almacenado en el modelo ¿ok? vamos a usar una función acá llamada setcolor para definir el color el carro o sea esta ¿verdad? y le vamos a enviar un valor blanco en este caso para pintar el carro de blanco y vamos a definir acá también un nuevo modelo vamos a caerle encima a este que habíamos definido con el constructor lo vamos a dejar ahora es un RADFOR pero híbrido damosle aquí la palabra híbrido ¿ok? híbrido bueno es híbrido ¿ok? y en este otro caso vamos a imprimir el color para que veamos como lo cambió como cambió el valor del atributo y acá el vamos a ver y acá vamos a volver a imprimir los valores traídos en los métodos GET tanto de marca año como modelo ¿ok? ¿se entiende? ¿cuál es el objetivo? bueno vamos a ver aquí creo la instancia hizo el print de los valores con los cuales yo creé la instancia que fue Toyota 2018 RADFOR seteé un color blanco seteé un nuevo modelo o sea no era solo un Toyota RADFOR sino era un híbrido aquí estoy imprimiendo el valor del color que ya había definido anteriormente que ya había seteado y aquí seteé ST aquí imprimí todos los valores que ya había seteado anteriormente ven en un solo identificador es una la fémica la que voy a decir pero en una sola variable de comillas tengo múltiples valores o múltiples variables que puedo utilizar ¿ok? tantas como atributos haya declarado en la clase y adicional funciones específicas propias de lo que ustedes quieran hacer ¿ok? que son los métodos y aquí podría perfectamente podría perfectamente crear más instancias objetos o sea más objetos a partir de la clase carro este es el 1 aquí puedo hacer un carro 2 en este caso estoy haciendo un Nissan 2018 Qashqai de color rojo y trayéndome igual los datos de la marca el año el modelo y el color exactamente igual ¿ok? ven los dos objetos que acabo de crear se crearon a partir de la plantilla carro entonces carro 1 tiene marca modelo color carro 2 tiene marca modelo color o sea ahí puedo ir creando una serie de elementos ¿ok? una serie de objetos a partir de la clase vamos por ahí ¿ok? no es complicado ¿verdad? es una manera como de pensarlo si lo si lo vemos si lo si lo vemos de una manera muy trivial nos puede servir para crear nuestros propios tipos de datos compuestos ¿se acuerdan? cuando también vimos tipos de datos al inicio del semestre tipos de datos primitivos y tipos de datos compuestos yo les decía los compuestos son referencias a objetos o en otro o referencias a clases o instancias de clases bueno básicamente son estos tipos de datos que se componen pues de varios otros tipos de datos y también de funciones como tal ¿ok? ajá no se lo puse simplemente por nada aquí le hubiera puesto exactamente igual le puse ese mensajito por ponerse ¿les queda claro? ahorita me devuelvo este ejemplo ajá con el set podemos cambiar el atributo en cualquier momento sí 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 porque es una es una función que ustedes definieron acá lo que va a hacer es recibir un valor y va a sobreescribir el el valor que está en el como atributo con el valor que ustedes están inventando el parámetro en cualquier momento los atributos ustedes los cambian en cualquier momento recuerden que los atributos definen el estado del objeto o sea el estado son los datos que tienen el objeto en ese momento no es que se nace con un dato y ya hay muerto ustedes los pueden cambiar en cualquier momento como si fuesen variables normales comunes y corrientes ¿ok? bueno este es un ejemplo digamos estructurado de una manera como se desearía que fueran las clases ¿verdad? tiene más trabajo y todo pero es más encapsulado este otro ejemplo en este otro ejemplo que está por acá es más chiquito o sea tiene más más atributos pero la clase es más simple ¿verdad? esta clase esta clase acá le definimos bueno es la clase estudiante que habíamos conversado ahorita en el ejemplo ¿verdad? bueno la explicación tenemos algunos atributos acá definidos por ejemplo el nombre que es un string va vacío edad carnet cédula género carrera y promedio ¿ok? entonces la edad va en cero el promedio va en 0.0 este lo puse como si fuese un un ¿cómo se llama? un flotante y aquí no hay constructor ni nada simplemente definí una función que se llama saludar que ahorita vamos a ver qué hace es una tontera ahí pero para que vean que esta clase es así bastante aquí no hay ni método set ni método get ni constructor o sea está creada así digamos que a lo chancho pero funcional también ¿ok? en este bloque principal aquí antes de saludar voy a quitar esto ok acá estoy creando una nueva instancia de estudiante ¿verdad? estoy creando un estudiante nuevo como no hay constructor no hay nada pues simplemente lo mando lo mando a llamar y aquí no encapsulo o no estamos encapsulando los atributos mediante método get y set sino que los accedo ahí a lo chancho para que crean que es válido hacerlo también o sea es cuestión de 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 facilidad por decirlo así ¿verdad? o sea en un buen desarrollo de software o sea no debería ser de esta manera pero pues no somos ni desarrolladores desarrolladores de software a nivel profesional ni nada por estilo entonces tenemos que conocer todas las las oportunidades que nos puede dar digamos el lenguaje como tal ¿ok? bueno en este caso definimos acá un estudiante y vamos a setear cada uno ya una vez que creo la instancia ya tengo acceso a todo esto entonces el nombre aquí le pusimos este es Agapito Cascoria tiene 23 años seteamos la edad con 23 le seteamos el carnet con este carnet la cédula con esta identificación el género masculino la carrera artes dramáticas y el promedio es de 9.5 ¿ok? esto es lo que tiene Agapito Cascoria estudiante 2 le pusimos Hermenegilda Lagos tenemos ahora un estudiante 1 instanciado a partir de la clase estudiante nombre Hermenegilda Lagos edad 18 este carnet que le asignamos esta cédula género femenino estudia nutrición y tiene un promedio de 9.2 según este ejemplo loco que acabamos de hacer ok y ahí puedo seguir instanciando instanciando la clase creando nuevos objetos ok este esta clase como tal le pusimos un pequeño método ahí para saludar simplemente algo algo muy trivial ahí para para que muestre sus datos entonces va a ser hola mi nombre es recibe este parámetro self ¿verdad? que es para que se sepa que tiene acceso a los atributos de la clase hola mi nombre es self.nombre tengo tanta edad mi cédula es mi carnet es estudio tanto y mi promedio es este que está por acá entonces para cada uno yo puedo llamar el método saludar estudiante 1 salude estudiante 2 saludar ahí está ese es el saludo del estudiante 1 y ese es el saludo del estudiante 2 interesante ¿verdad? viéndolo así es más más sencillo también no sé tanto get y set entonces no es fácil ¿verdad? ok importante podemos hacer colecciones de objetos ¿qué son colecciones? bueno listas de objetos si podemos hacer listas de listas para hacer matrices ¿por qué no poder hacer listas de objetos? o sea puedo hacer ¿qué sé yo? aquí somos 34 estudiantes puedo hacer un arreglo de 34 e instanciar a todos ustedes en esa lista desde la posición 0 a la posición 33 y cada una de esas posiciones de un arreglo que sea un objeto ahorita lo voy a hacer con otro ejemplo pero veámoslo acá con el del carro devolvámonos al del carro y sus métodos que dice todos bien bien bonitos vamos acá en este caso voy a crear una lista de instancias una lista de objetos entonces todos estos ejemplos ya están en el en la carpeta para que los bajen ¿verdad? aquí estoy creando una lista le puse lista de objetos para mostrarlo y aquí estoy haciendo tres digamos tres tres elementos y estoy haciendo un append y dentro del append ven que estoy llamando simplemente al a la creación de la instancia no estoy haciendo aquí instancia igual a esto sino que directamente porque esto me retorna una instancia del objeto de la clase perdón o sea me retorna un objeto entonces de un solo lo estoy metiendo en una posición y estoy creando acá un arreglo de tres carros Honda 2022 modelo CRV sin color ni nada o sea tres carros ahí ok vamos a imprimirlos por acá para que los veamos o sea para que simplemente los veamos aquí bueno esto aquí estoy haciendo un for verdad para recorrer la lista que recién acabamos de crear trayéndome el año la marca y el modelo con métodos get dice de aquí perfectamente pude haber hecho algo como punto año ven y así y así accedo directamente al al atributo pero bueno si ya hice los métodos get and set son para algo venga es válido si ok aquí lo que vamos a ver es que no tienen color luego acá en cada uno para cada uno de los elementos del arreglo o sea la posición 0 le seteamos el color ven manejo el arreglo y su índice como si fuese la instancia porque precisamente ahí es donde hay una instancia y un objeto entonces por eso es que puedo referenciar los atributos y los métodos que tiene el objeto porque aquí adentro lo que hay aquí adentro lo que hay es un objeto ok bueno hagamos este ejemplillo ven aquí está aquí creo el Qashqai verdad todo el asunto y aquí están estas tres cada uno de estos me hizo el mensaje instancia creada instancia creada instancia creada ¿por qué? porque aquí está el constructor no lo quité aquí ven imprimió bueno vamos aquí no definido para que se vea ahí ahí aquí no definido ven aquí creo los tres los tres carros y el color pues no está definido en este momento aquí ya los definí ya se los se los se los pusieron ya le pusieron los colores al carro y con este otro ciclo simplemente es para que ilustre y ustedes vieran que ya la lista de vehículos ya tienen color primero se crearon se crearon sin color uno dos y tres les asigné los colores y después ya tienen uno negro otro es blanco y otro es gris ya puedo hacer colecciones de objetos perfectamente entonces como les dije imagínense un listado de estudiantes ya puedo hacer un arreglo de tamaño x en el cual hago instancias de de estudiantes de la clase estudiante que vimos ahí entonces ya puedo tener una lista de una lista de estudiantes o sea ya el concepto lista de estudiantes no deja de ser un concepto digamos eh difícil de implementar sino que ya es un concepto implementable como tal o sea una lista de estudiantes como implemento de su programación si estudiante es un objeto perdón estudiante es una clase un tipo de dato que acabo de definir que tiene volviendo en el ejemplo de los estudiantes que tiene 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 nombre edad carnet cédula género carrera y promedio entonces ya el concepto de lista de tipo de dato estudiante es un concepto válido dentro de dentro de la parte o sea dentro de un desarrollo de software ok como van hasta ahora si agarran si agarran el concepto excelente bueno nos quedan en estos 10 minutos vamos a hacer bueno estos minutos que nos quedan nos queda más ratillo vamos a ver un pequeño ejemplo en el cual podemos utilizar objetos como tal ok vamos a ver ok ok este es el examen parcial número 2 no el de ustedes el que hicieron el semestre pasado ok este examen parcial número 2 va a sugerir utilizar archivos carga de archivos sv va a utilizar va a sugerir utilizar objetos para manejar los registros por ejemplo ¿verdad? recordemos que es en papel entonces también más sencillo no vamos a tener que estar ahí haciendo de tripas chorizo programándolo para ver si funciona o no pero bueno veamos este ejemplo y veamos cómo podemos a partir del de los datos que yo les voy a mostrar cargarlos en una lista de objetos una lista de instancias de un objeto que vamos a definir ok dice por acá la red sismológica nacional permite monitorear o permite el monitoreo sísmico y vulcanológico en Costa Rica y la investigación científica en ese ámbito la red está constituida por alrededor de 210 estaciones alrededor de Costa Rica las mediciones de las estaciones se envían en tiempo real al laboratorio de sismología de la escuela de geología de la universidad de Costa Rica ok el laboratorio de sismología recibe y procesa las mediciones para identificar sismos o terremotos reportados por la red sismológica la información de los sismos o sea cada uno de los registros se envían en tiempo real perdón de los sismos se guarda en archivo de texto en formato de valores separados por comas o sea CSV ok el siguiente es un ejemplo bueno este es un pequeño ejemplo de un archivo CSV ok la primera línea del archivo contiene los encabezados de la columna contener los encabezados que pertenecen cada una de las columnas lo que facilita su manejo en hojas de cálculo las restantes líneas del archivo corresponden cada una a un sismo o sea un registro de un sismo dado y se compone de los siguientes datos vamos a irnos acá un momento entonces tenemos el número de campo el ID es un identificador del sismo es un numérico el año es un año en formato completo el mes el día también en formato completo como vemos acá la hora la hora es un string con este formato horas dos puntos minutos la magnitud es un valor flotante en escala de Richter la profundidad es una profundidad en kilómetros también es un valor de precisión flotante y la locación o la localidad que es la ubicación aproximada del origen en formato de texto ok ese es el archivo csv que se tiene que cargar en este ejemplo o sea que se va a cargar de hecho este es un pequeño ejemplo así es como se vería cargado en excel ok así se vería aquí tengo la columna 0 1 2 3 4 5 6 y 7 recordemos que cuando cargamos un csv como vimos la semana pasada vamos a irlo cargando por filas fila bueno la primera que la vamos a obviar porque son los títulos fila 0 1 2 3 4 etc cada una de las filas bueno así se vería el archivo que vamos a cargar a nivel de excel y así se vería si lo cargamos si lo abrimos perdón aquí muchas gracias verdad así se verían separados por comas todos los valores esos van con miedo a cargar eso esos como sentarse a comer bocotes bajo un palo súper fácil ok las 8 los 8 valores del sismo se separan unos por otros por comas verdad ya sabemos y se presentan siempre en el orden mostrado en la tabla o sea no van a ver datos ahí como que en una fila venga un dato invertido no siempre vienen bien verdad si no leerlo se convertiría en un en un martirio en un suplicio ok el personal de la red sismológica desea que se les desarrolle un programa en python versión 3 que facilite responder algunas preguntas que les son realizadas con frecuencia y se pueden evacuar mediante el archivo de sismos por ejemplo ¿cuál fue el sismo más intenso ocurrido en una fecha particular datos datos que se reciben como parámetro ¿cuál fue el promedio de la intensidad de todos los sismos transcurridos en Costa Rica ocurridos en Costa Rica o sea ¿cuál fue el promedio de la intensidad de todos los sismos ocurridos en Costa Rica? ok para efectos de esta evaluación la intensidad de un sismo es directamente proporcional a su magnitud e inversamente proporcional a su profundidad y es dada por esta relación muy sencillo intensidad es igual a magnitud entre profundidad o sea magnitud entre profundidad ok ahora bien entonces viene aquí la carnita del asunto desarrolla un programa interactivo que permita al personal obtener respuesta de las consultas frecuentes expuestas anteriormente el programa muestra repetitivamente un menú con las consultas y una opción para terminar la sesión la ejecución del programa el programa antes debe solicitar al usuario el nombre del archivo procesal la siguiente es una muestra bueno nombre del archivo sismos.csv que es el que acabamos de ver y bien aquí le muestra las opciones uno el más fuerte en un día dado dos intensidad promedio verdad entonces ahí ustedes ven buscan todos los se pide verdad los datos año mes día y si hay sismos pues muestra mayor intensidad y si no hay pues no hay registrados para ese día por ejemplo luego el el dos intensidad promedio verdad y la opción cero para salir bueno todo esto es un contexto yo les voy a subir ahorita el ejemplo que vamos a hacer que es lo que vamos a hacer aquí ahorita en python vamos a agarrar y vamos a cargar ese archivo csv en una lista de objetos cada uno de los registros cada uno de estos registros lo vamos a cargar en un objeto ok entonces cargan el objeto botón y este lo vamos a tener ahí a disposición para que se pueda hacer el resto ok también les voy a agravar les voy a poner a disposición esta prueba para si la quieren si la quieren hacer de práctica ya con conocer ya con esa función hecha para cargar el archivo ok bueno no me voy a ir más hay para que ustedes lo lo lean y todo el asunto y puedan sacar si quieren hacerlo de práctica es una muy buena práctica para el examen ya se los voy a subir de una vez pero me voy a centrar en el proceso para cargar este archivo bueno mejor dicho este archivo en una lista como tal ustedes dirán eso yo lo puedo cargar en un arreglo de arreglos en una matriz pero más fácil manejar una lista en una dimensión y cada uno de los elementos de la lista sea un objeto entonces cada uno de los elementos va a tener un atributo a un atributo id un atributo año un atributo mes día hora magnitud profundidad y locación entonces para accederlo a partir de esos atributos en lugar de posiciones bueno para alcanzarlos con el cuento vamos a hacer eso exactamente y ya después lo otro ya les queda la tarea o les queda a ustedes eventualmente de ejemplo ok lo vamos a ver por acá no vamos a perder tiempo programando desde cero ya lo había programado ayer entonces vamos a traerlo por aquí y lo vamos a analizar ok lo primero es crear la clase la clase le voy a poner medición o registro medición pero le puse medición acá y tiene los o sea y tiene los elementos pues que tiene cada registro ¿verdad? que son que son año bueno id año mes día hora magnitud profundidad y locación porque el objetivo acá es tener todos los datos que vemos ahí en una lista de objetos para poderlo manipular más fácil ok aquí está mi clase ¿verdad? ahí están todos los atributos inicializados como sea ¿verdad? en este caso enteros la hora es un string la magnitud la profundidad y la locación el import csv porque vamos a utilizar la 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 librería como tal y bueno una cosa importante que tal vez no les dije es si vamos a hacer las clases dentro del mismo archivo este recordemos que el orden era import funciones y bloque principal ahora es import clases funciones y el bloque principal ¿verdad? entonces para tener un orden ahí mejor ok entonces tenemos por acá la función esta funcióncilla ¿qué va a hacer? bueno va a cargar este csv en un arreglo de objetos o sea va a hacer todo el proceso va a recibir el nombre del archivo en este caso sismos.csv lo va a desmenuzar ahí lo va lo voy a ir leyendo row por row y cada row lo voy a hacer un objeto voy a instanciar para cada row un objeto de tipo medición y lo voy a insertar en el arreglo al final voy a tener un listado una lista un arreglo de este tipo de 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 esta clase ¿verdad? ok lo que ya habíamos hecho la vez pasada bueno aquí estamos creando un arreglo blanco en blanco el try con sus except ¿verdad? file not found error y el value error porque aquí todo esto es propenso a caerse la fila ¿verdad? el contador de filas para ignorar la fila cero ¿verdad? para que la fila cero como es los títulos me la ignore el width open ¿verdad? el nombre del archivo que recibe un parámetro modo lectura creamos un reader a partir del archivo que acabamos de leer ¿verdad? con el delimitador de las comas y vamos recorriendo el reader row por row como hicimos la semana pasada para cada row presente en este reader bueno lo que vamos a hacer aquí es validar que la fila sea diferente de cero ¿verdad? o sea que no sea el primer registro porque si no me va a cargar ahí los datos ¿cómo se llama? los títulos y eso no lo no lo quiero hacer siempre que la fila sea diferente de cero entonces ahora sí digamos que estamos posicionados acá en este primero estamos aquí el cursor está en ese momento acá entonces ¿qué voy a hacer? voy a crear un objeto medición y voy a asignarle lo que tiene el row en la columna cero para año para id para año lo que tiene el row en la columna uno para mes lo que tiene el row en la columna dos y así con todas con cada una creamos el objeto medición y aquí empezamos el id bueno el id está en la columna cero del row pero eso es un dato entero ¿verdad? yo lo declaré entero entonces lo pasamos entero recordemos que cuando leemos de un archivo siempre leemos texto para que sea funcional pues lo pasamos al tipo de dato que debería ser ¿verdad? entonces aquí tenemos el id entero sería el row cero el año es el row uno el mes es el row dos el día es el row tres la hora es el row cuatro pero como la hora viene en string no le hago ningún tipo de cambio la magnitud viene en el row cinco esto sería flotante la profundidad viene en el row seis también el flotante y la locación viene en el row siete que como este string no le hago nada y listo ya aquí tengo mi objeto medición listo y que voy a hacer por acá hago un append del objeto medición dentro del arreglo termino ¿verdad? hago que la fila se sume en uno porque si no nunca me lo procesaría ¿verdad? necesito que eso varíe para que la próxima vez también bueno cuando es cero se lo brinca suma la fila y empieza en la uno y así para cada una de las filas ¿verdad? y esto es lo único que hace al final al final llega y retorna el arreglo ¿qué arreglo? bueno este arreglo que ya tiene un montón de objetos ahí adentro profe ¿qué es eso tan raro? ahí sí en la posición cero tiene un objeto en la posición uno otro otro todos son diferentes objetos pero metidos por posiciones o sea su ID el ID del objeto en este caso es el nombre del arreglo junto con su índice ¿verdad? y por acá eso es lo único que hace este detalle aquí en el bloque principal en el bloque principal ok cargamos el archivo vamos a dejar aquí en esta variable que le pusimos arreglo o ar le ponemos el nombre ¿verdad? de la función que vamos a llamar y el archivo sismos.csv pues que tiene que estar en la misma carpeta ¿verdad? y con esto ya lo tenemos cargado acá y aquí lo que hice fue hacer un for para que vieran cómo se había cargado entonces recorremos acá el link del arreglo del que acabo de cargar y aquí empezamos arreglo en la posición y ponemos uno por uno punto ID que sería este atributo ¿verdad? punto ID aquí el punto año el mes el día la hora la magnitud la profundidad y la locación aquí le puse esto simplemente para que en primera entre cada uno una coma y no cambie de línea porque si no recuerden que el print hace un cambio de línea automático entonces para que cada registro me quedara digamos a nivel visual en la misma línea le puse aquí lo separé por coma primero y al final le puse coma en igual doble comilla esto quiere decir que no me haga el cambio de línea sino que se mantenga en la línea para el siguiente print este también hace lo mismo este hace lo mismo este hace lo mismo lo mismo lo mismo y en la locación ahí si cambia de línea entonces si todo marcha bien y ejecutamos este amiguito ya tenemos todos los datos cargados en un arreglo entonces ven ya no tengo que preocuparme no tendrían que preocuparse por manejar una una matriz sino que tienen un arreglo o sea se preocupan por la posición del arreglo como tal y dentro del arreglo lo pueden referenciar en lugar de otra posición mediante el atributo por ejemplo para sacar la intensidad la intensidad ustedes hacen bueno arreglo posición la que estén trabajando punto magnitud entre arreglo la posición que estén manejando profundidad o o una manera interesante de hacerlo también sería directamente ¿verdad? o perfectamente hacen acá una función para hacer el cálculo de la intensidad para que le vayan viendo el sentido aquí al asunto hasta luego podemos decir que vamos a generar la intensidad igual self punto magnitud era magnitud entre profundidad ¿verdad? magnitud entre y aquí podríamos cambiar esto un poco algo no ¿cuál es el títulos al año no gráficamente es esto literalmente es esto es un elemento esto es otro elemento esto es otro elemento y así para abajo es un arreglo, ignoremos esto es un arreglo que tiene en la posición cero un objeto y ese objeto tiene un ID un año, un mes, un día una hora, una profundidad no mentira, un valor de escala Richter profundidad y una locación o sea es un arreglo lineal y cada uno de los espacios del arreglo lineal lo que tiene es una instancia de esta clase que hicimos acá arriba o sea aquí solo tengo un arreglo o sea no tengo un arreglo para el año no tengo un arreglo para nada tengo un arreglo y dentro de cada elemento del arreglo lo que tengo es un objeto de tipo medición que tiene todo esto por eso es que aquí cuando lo estoy recorriendo puedo acceder la posición ID bueno digamos el atributo ID que está en esa posición el atributo año que está en esta posición el atributo mes que está en esta posición pero es solo un arreglo y cada uno de los elementos que tiene el arreglo es un tipo de dato compuesto por decirlo así o sea no solo hay un dato sino que hay en este caso 8 ¿cuál columna 3 del ID? en el arreglo ¿por ejemplo en donde aquí? aquí cuando digo digamos aquí esto si fuera si fuese si aquí fuese así digamos un 3 estaría aquí 0 1 2 3 estaría aquí y específicamente acá o sea en esta posición atributo ID esta posición atributo fecha atributo día atributo mes atributo día atributo hora atributo escala atributo profundidad y atributo ¿cómo se llama esto? locación es solo un arreglo ¿se podría ver como que el contador me dice la pina y el punto o lo que yo quiera si lo quiere ver o sea no lo piense como que como que fuera bueno sí sí pero no se enrede o sea eso es exactamente el objetivo pero no se enrede porque no es no es una matriz o sea es un arreglo que tiene un tipo de datos compuestos adentro o sea lo que estamos imaginando es una pelota ahí adentro que tiene ID tacatanga tacatanga pero todos están acomodados en arreglos o sea todos están acomodados en una posición del arreglo como tal o sea no es que no es que es una no es una matriz como tal ya no existen las columnas acá las columnas existían en el momento en donde yo estaba procesando el row aquí sí pero ya ya no hay más columnas ahora ya lo lo convertí en un arreglo de tipos de datos compuestos y en cada posición ahí sí digamos en la posición linealmente la 0 la 1 la 2 la 3 etcétera lo que hay es un objeto de tipo medición y ese objeto de tipo medición tiene varios datos tiene un ID tiene una fecha tiene etcétera pero el hecho de que aquí yo los ponga ordenaditos no quiere decir que estén ordenados sino que están ahí o sea todos están todos están puestos ahí no es que están cuadrados por columna sino que todos están dentro del objeto como tal o sea yo los puedo referenciar acá aquí podría perfectamente poner de primero aquí podría poner el ID aquí podría poner la locación lo que sea porque no no tienen orden o sea entre ellos están puestos o sea son parte de un objeto nada más podrían si les queda claro perfecto oh si te veo perfecto ok y en este caso ven ya hicimos este calculillo el calculillo que estaba ahí de la intensidad de una vez mediante una función entonces con esta función que es de intensidad entonces ya simplemente pues tenemos acá es más y aquí podríamos hacer algo como podemos redondearla de una vez digamos que a tres decimales ahí está entonces ya cada uno de los objetos conoce su intensidad o sea ya sabe ya sabe que ya sabe que 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 dato pues tiene es más y aquí perfectamente podría podríamos decir por acá y ya y ya lo dejamos guardado con solo con solo llamar este método que ya está viendo la intensidad ya quedó como un dato más del del objeto de una manera más más sencilla igual va a funcionar exactamente igual bueno no sé si tienen ninguna pregunta en general evacuar bueno sobre el tema bueno dentro de la carpeta vamos a hacer aquí de una vez les voy a poner el ejemplo vamos a ponerlo acá ok y aquí vamos a crear es un nuevo ahí no por el momento de texto no aquí lo vamos a hacer por acá para que les quede de una vez y para siempre el ejemplo yo lo apuesto lo apuesto lo apuesto y ahí está, entonces ya a partir, ya tienen el enunciado de todo, si lo quieren hacer de práctica pues súper bien, ok, y también tenemos los ejemplos de que habíamos visto por acá, vamos a ver que estén por ahí bien todos, para que no nos perdamos sería ejemplo básico de objetos, decía por ahí este de sismos, este de sismos que se mueve aquí, no va para allá vamos a ver pues decía, ejemplo básico de objetos tacatamba, este era el de el del carro y vamos a hacerle por acá ok, entonces ahí está, ahí tenemos ya los dos para que lo vean para que lo vean por ahí, ok recuerden que todos los ejemplos están ahí, verdad, siempre se los copian y el examen 2 está por acá, entonces el ejemplo examen parcial que va a ponerles más, entonces sería el examen parcial a y ahí lo tienen aquí el ejemplo que acabamos de hacer nos salió tanco rongo el enunciado y el csv por si quieren probarlo para que lo descarguen y lo puedan compilar, ok bueno, no sé si tienen preguntas en general algo que quieran conversar de ir si no, pues terminamos la clase del día de bueno chicos entonces que les vaya pues bastante bien nos vemos la otra semana recordemos la parte de los de las exposiciones, verdad que la parte de los